Música Queridas amigas y amigos, Paula y yo vamos a dar lectura al episodio número 10 del ciclo que titulamos Paula y yo hablando claro. Igual que Heidi quisiera dialogar contigo abuelo y contarte cómo anhelo estudiar una carrera. Aplicada eres y pienso que tu afán verás cumplido. De estudiar muy complacido veo que vas en ascenso. Para ser algo en la vida el estudio es necesario, además de extraordinario para ser reconocida. Como hacerlo sé que puedo, me esfuerzo por estudiar, para no tener que entrar en los cargos por el dedo. Tantos son los que perciben sumas de capitalistas que sin ser electricistas de los enchufes hoy viven. Yo haré un máster cuando acabe mis estudios, ya verás. Qué bonito, nadie sabe la alegría que me das. El dramático es un arte que estudiarlo me apasiona. Qué placer me proporciona en el mismo yo orientarte. Tú a mis años ya tenías esta misma inclinación. Uy, disfrutaba un montón cuando mis obras hacía. Entonces ahora concibo que a ti habré salido yo, por consiguiente el motivo. Y a tu padre, que ganó cuando cantó el Tío Vivo. ¿En dónde? En Hospitalé de Llobregat. Fue premiado. Mi padre siempre ha cantado de maravilla, lo sé. Y tú dos premios allí ganaste, que los describo. Infantiles, cito aquí. Fueron con el Tío Vivo y Tarará, Tararí. El que a los suyos parece, si quieres te lo revelo. Ya lo sé, que dice abuelo el refrán, honra merece, si de algo se van a gloria. Tu nieta te diré, abuelo, de forma satisfactoria. Es de cazarlas al vuelo, las artes de la oratoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!